Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de batallas épicas En este caso nos vamos a Britania, así que poco más hay que decir Y a luchar gladiadores Uf, 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 una, dos, tres, tres banderas, tres tipi... Vale, vale, bien, 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 venga, let's go, let's go, let's go, contratando, contratando Que me acabas de destrozar, madre mía tú ¿Pero qué hacéis? ¿Os vais a aguantar bajando del barco? Míralos, que se camochan todos, pero bueno Increíble Sigamos, sigamos, sigamos Venga, 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 vamos, 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 vamos Primera bandera, va Ya he visto gente al fondo, ahí tiene la bandera del medio Lo más fuerte son los moraditos Vale, tenemos controlado, morados aquí, 240 y el resto lo que conquistemos, perfecto Uf, venga, vamos ¿Tenemos la primera bandera? Sí, 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 sí Vale, ya tiene la primera bandera Vamos a ir Oh, que viene aquí, tú Cargar Venga, si defendemos aquí Venga, yo puedo ir llamando a gente Venga, vamos, vamos, vamos Ay, 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 ¿cómo se cambiaba aquí de arma? Eh, ¿cómo cambiamos de arma aquí? Yo no me acuerdo Ay, Dios mío Ahora, vale Ojo, 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 que viene un montón Has muerto, ¿pero cuántos son? Bueno, 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 que se han venido, que se han venido arriba, tú Vale, no, 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 vale Eh, hemos pillado, hemos pillado Al final, ganadores, los verdes Vale Venga, reaparecemos No pasa nada, no pasa nada Lo primero, no nos matemos del barco Gracias Es un detalle a tener en cuenta Que somos cuatro soldados Venga, hay que jugarlo con mucha táctica 40 minutos Y hay que destrozar a esta gente Vamos perdiendo No habremos empezado de la mejor manera posible Pero vamos a intentar solucionarlo En primer lugar El verde tendrá ansias Ansias de poder Querrá más cosas Vamos a quitar esta bandera Vendrán a por esta bandera Mira, de hecho están luchando Eh Uh, que están respawneando aquí Qué suerte la nuestra Vámonos, vámonos, vámonos Quiero un ejército Corre, corre, corre Pasad de todos Uh, que vienen, que vienen Claro, han perdido allí Y vienen a por nosotros Vamos a hacer una cosa Vale, vienen los azules Perfecto Podemos hacer que entre los azules Y los verdes se peleen De hecho se van Vale, azules y morados Se enfrentan Perfecto Nosotros no venimos a por esta bandera Tenemos complicadísimo esto, eh Venga, trincamos la bandera Bien, 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 bien A ver Esta la recuperaremos después Lo importante es tener Al menos dos banderas Vale, este es el campamento Este, ¿no? Sí Vale, bien Se están pegando en el medio Cosa importante Y si se pegan en el medio Los morados van debilitando Al resto Se debilitan entre ellos Y la cosa va bien Vale, dos banderas Aguantamos con dos banderas Esta no la podemos quitar Tenemos que intentar quitar una de estas dos Pero está complicado Pero está complicado el asunto Pero lo intentamos Lo intentamos Va Va a estar complicado Es todo enorme Bien, vienen los morados Para atrás, para atrás Vale, aguantamos Hay que ahorrar Hay que ahorrar Vale, la única forma que vengan a atacarme Es por aquí Los morados están ahí Si a la que ataquen a los morados Conseguimos defendernos un poquito La verdad es que la cosa no está mal Los verdes están teniendo mucho poder Y los azules no tienen nada ¿Los azules? Los azules claritos No tienen nada Lo han perdido todo Mira, los verdes se enfrentan a ellos Vamos a atravesar por el campo Esperemos que se estampen unos contra otros Y nosotros vamos a recuperar Esta bandera de aquí Venga, bajad por aquí Bajad con cuidado, chavales Que está alto Bien, 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 bien Han bajado mejor que yo Vale, con esto tenemos tres banderas Porque si ellos Los azules mantienen esta No pasan Vale, y ahora podemos aguantar La embestida Contra lo que venga Vale, límite de unidades Primero Vale, límite de unidades Bien Y ahora hay que empezar las mejoras Las mejoras de límite de unidades Estarían muy bien Vale, se están enfrentando Allí todavía, ¿verdad? Los azules vuelven Vale, cargan contra ellos Corre, por aquí Seguirme, seguirme, seguirme Tenemos que llegar rápido Tenemos que llegar En el momento que estén luchando Si van muriendo el líder Y aparece aquí Tenemos un problema Pero si no aparece el líder Lo tenemos hecho Vale De hecho, mirad Van a coger Se retiran Van a coger la bandera De la derecha Lo van a intentar Quitar esta ahora Vale Tenemos esta Vamos a aprovechar A aumentar el límite Límite aumentado Vale, en un principio Tenemos tres Aguantamos aquí Vienen aquí A por ellos Tenemos ventaja Tenemos ventaja Porque estamos en nuestro terreno Venga, venga Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Los azules Claritos Se supone que les quedan 314 unidades Pero no sabemos de dónde Vale, me imagino Que los verdes Vendrán aquí A por nosotros Bastantes veces Si Vienen a por nosotros Venga Vamos ahorrando oro Atacar Vamos Vale Todos conmigo Todos conmigo Venid conmigo Venid conmigo Que tienen que estar ya Medio destrozados Mira, son tres Corred A por ellos Atacar Atacar Eso es Eso es Venga 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 Los tenemos Los tenemos A por la bandera Venga Venid conmigo Vale Y lo tenemos Verdes liquidados Ojo Ojo Como lo estamos haciendo de bien hoy Increíble Ya no solo nos quedaría el azul Que el azul por lo que veo Simplemente controla La bandera del medio Y ya Dale, dale Cuidado, cuidado Líder, líder Venga Acabemos con ellos Buenísima A ver Vamos a hacer esto Y vale Bueno pues tenemos Todo conquistado El tema es Si le quitamos esta bandera Y a partir de aquí Defendemos, atacamos Defendemos, atacamos Yo creo que podemos conseguirlo Venga Listo Yo creo Escucha Se han quedado ahí Están timidones A ver Venid conmigo Va A ver ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Estoy canino de vida Vamos a ponerlo De reparación rápida Aquí, aquí Venid conmigo Venid conmigo Seguirme 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 Venga, lo tenemos Atentos que empieza la batalla Uf, me llevamos 7 minutos Vamos súper bien de tiempo Empieza la batalla Realmente brutal La que va a decidir Quién gana Quién palma Conseguiremos asediarles Antes de 40 minutos Tienen 2500 puntos Tienen oro de sobra Con lo cual Nos van a estar atacando Continuamente Podemos Venga A ver ¿Cómo era esto? Escudos Por si acaso Tienen escudos ellos Nos provocan Nos provocan No hay problema 3 2 1 Lanzas Lanzar Venga Y ahora A la carga Y yo voy a ir sacando De los buenos Lanceros No, no, no Atacar, atacar, atacar Vaya hombre Nos han quitado la bandera rápido ¿Por qué nos han quitado la bandera? ¿Estamos aquí todos? A ver Vuelva Retirada, retirada ¿Por qué nos han quitado la bandera? Si estábamos todos en el punto No lo he entendido Esa parte me ha fallado Gente Buen salto A ver Esto era Lancero Vélite Y defensor Ahora sí Y legionario Vale Empecemos con los legionarios Gente ¿Dónde vas? Ven aquí loco Ese iba ya A por todas ¿Eh? Venga Tenemos Todo O sea que el oro Tiene que ir fluyendo Con calma ¿Vale? Tenemos todo El oro va fluyendo Sacamos gente Y atacamos Vale Se retiran Ya tengo un montón De legionarios Venga Ahora sí Esta vez sí Tenemos que capturar la bandera Tenemos que aguantarla Y una vez que la aguantemos Con los legionarios ya Sí que sí Tenemos que aguantar aquí Y hacerles un asedio Venga vamos Recuperamos la bandera Lo tenemos Ya vienen a por nosotros Perfecto Pero ya es tarde Ya tenemos la bandera Es nuestra Vale Atrás Escudos Y venir aquí En mitad de la bandera Eso es Formación tortuga Aguantamos Aguantamos Vale Y ahora Ya han lanzado sus lanzas Así que Apuntar con lanzas Esperar Esperar Aguantar 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 un poco más Un poquito más Ahora Venga Y cargar Venga Vamos que les tenemos Queréis atacar Por favor La de atacar Os la sabéis ¿No? Venga Y me mandamos Refuerzos 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 Ojo Que me ha matado Ah no Sigo vivo Sigo vivo Calma Calma Lancero Dale quieto Que te trincho A mi la legión Comer Pero bueno Al jefe Al jefe Dale Dale Al jefe Que me ha querido agredir Venga Hemos aguantado Hemos aguantado Gente Hemos aguantado Madre mía Estoy lleno de salsa de tomate Venga va Ahora si Mejoras El estandarte Importante Símbolo de estandarte 250 Recuperación Del estandarte Vale Estoy a 9 de vida A un toque No pasa nada Vamos a aguantar Esta embestida Una vez que aguantemos Esta embestida He visto en el mapa Una cosilla Que Que puede servirnos Para asediarles Espero que salga bien Vale He metido unidades Todo Ahora curativa Me falta ahora 200 Vale Ahora curativa Bien ahí Venga Se viene Nos mováis Bien Bien aguantado Venga vamos Esto era Provocar Eh no provoquéis Lanzas Lanzas Uh 12 Esa no la esperabais Eh Cuidado Que le doy a los míos Más 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 soldados Más soldados Contra más seamos mejor Más soldados Más soldados Esa es Esa es Vale Vale Uff Es que no me dan Tiempo a atacar Tú ya están aquí Conmigo 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 Vale Estoy pensando Una estrategia Diferente Necesito lanzas Vale Escudos Estoy pensando Una estrategia Diferente Y la vamos a hacer Ya mismo En cuanto acabemos Con este ataque Lo hacemos Calmaos 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 No lanzan lanzas Pues apuntamos Con lanzas Es tan espera Ah no tengo Tampoco las lanzas Eh Quieto Darle ahí caña Venga Y ya vamos Esa es Esa es Pero queréis atacar Ah Esto es Ah Vale Vale Es que me estaba equivocando Tú de tecla Claro Así nos pasaba Me estaba equivocando Te estaba dando A resistir En vez de atacar Vale Ahora Seguirme Seguirme Importante Seguirme Corre 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 Seguirme Seguirme Dejadme Olvidaros De ellos Vamos a hacer La del bosque Correr 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 Aguantar 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 Conmigo 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 Rápido Rápido Como si no Se lo hubiesen visto Eso es Dejemos que cojan La bandera De ellos Que mientras ellos Cogen la bandera Hay uno por ahí Que no está dando Por saco ¿Verdad? Seguirme 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 Atacar a ese Por dios Vale Seguirme Atacar aquí Vamos por la retaguardia Gente Vale 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 La táctica es Ir hasta la bandera Y aguantar En la bandera Venga Seguirme Ahora Escudos Vale Y aquí Resistir Un poquito más Un poquito más He muerto yo Nooo Voy a reaparecer En otro lado Le hemos quitado La bandera Si pero Si pero no Corre al medio Al medio ¿Dónde estamos? Estoy perdido Ay dios mio En que bandera Estoy tú Hola Me siento perdido Vale Ya se donde estoy Me ha costado Pero me he centrado En la vida Vale Me imagino que habremos Palmado la Con lo bien que lo teníamos Mira le habíamos quitado La bandera y todo Y yo me vengo aquí Ahora solo Mira Viene y cubre Alonzo en la cabeza Y mira que viene Y trasluya No nos va a dar tiempo A quitarles esto ¿No? Cúbrete Cúbrete Ah van a recuperarla Del castillo Vale vale Pues recuperamos aquí Recuperamos la legión Bueno una por otra Al menos nos hemos quitado Del castillo Durante un tiempo Les quitamos esto también Vale Bueno pues no ha estado mal No ha estado mal 15 minutos En la siguiente incursión Lo hacemos Escucha en la siguiente incursión Lo hacemos Y se lo quitamos Rápido que vienen Rápido que vienen Ay Dios Aguanta 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 Legionarios Legionarios a mi Y cargar Venga Legionarios a mi Y cargar Otro puntito más Venga rápido Una carga frontal Una rápida Va Aquí ya le metemos De todo Venga una carga frontal Rápido Tú conmigo Estándarte Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Aguantemos aquí Aguantemos aquí Le vamos bajando esto Uy que poquito baja Bueno pero si están aquí No están afuera Ah que hemos No 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 Seguime 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 Madre mía macho Hay que ir por detrás Hay que ir por detrás Seguirseme Seguirme Uf Que los lanceros tú Venga sacamos gente De hecho Vamos a hacer Esto Velocidad de ataque Velocidad de captura De bandera Me gusta eso Vale Sacamos gente No estamos a tope Pero vamos bien Escudos Venga Ahora Vale Cargar Venga a cargar 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 Contra ellos Esa es Esa es Vamos vamos Estamos al límite Hay que hacerlo Bien 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 Otro puntito más Seguimos Venga vamos a hacer Como que atacamos Pero no atacamos Conmigo 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 Es que ya vienen Por ahí Conmigo Conmigo ¿Los han visto? Si Nada Corre 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 Bajar abajo Bajar abajo Vamos a aguantar aquí Se nos complica esto Es difícil Es difícil Conmigo Bajar Bajar Todo Rápido 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 Vale Llamamos un montón De soldados Ahora si que si Ya estamos al límite Perfecto Vale Aguantemos una última Y nos vamos por detrás Última Oportunidad Le damos Tiene que salir Tiene que salir Formación tortuguita Atentos Preparar Lanzar Venga Atacar Venga Esa es Esa es 200 Con 200 Que nos da Para esto Venga Eh Tate quieto Hombre Que estoy controlando Mis cosas Venga Conmigo Un punto de estandarte Le vamos a dar Aquí a esto Venga Conmigo Conmigo Corre 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 Vamos a dejar Cojar a la bandera Corre conmigo Si no les veis No están Uy que me atasco Venga vamos Seguir 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 Aunque os persigan Seguir 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 Vamos a hacer la del gato Y el ratón Se han quedado mirándonos Como diciendo Donde van Donde van Venid 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 Ya estamos a la espera De nuevo Vamos Vamos Por la retaguardia Se piensan que hemos subido O nos cierra la puerta Una de dos Venga Vamos Vamos Darle ahí espadazos a eso Vamos Vamos Venga Conmigo Atacar Bueno pues poned los escudos Si no queréis atacar poned los escudos No seáis timidones Venga es nuestro Ahora Atacar Y te traguís a por las defensas Venga Atacar Ahora defendemos nosotros Que han cambiado las tornas Atacar Venga Ay 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 Vamos 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 Ahora vamos a sacar defensores Venga Y luchadores Y ahora luchadores Luchadores Vale A ver Todos a mi Todos a mi Todos a mi Venga Todos a mi Perfecto A ver Reparación del castillo Defensa Venga Vamos 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 Venga Bufo de Banderita Espera 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 Ven aquí Ven aquí Jugos Ahí me he despistado Vale Ahora Esa es Aguantar 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 Más de esto Atacar Venga Vamos Atacar Ahora es un ataque Continuo Venga Buenísima Esa Venga Tenemos Mucha defensa Podemos Venir aquí Ay Ay Atacar Atacar Yo me hago El despistado Y le he quitado De la bandera Venga 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 Ven aquí Conmigo Y resistir Ahora Atacar Lo tenemos Lo tenemos Esto es nuestro Gente Esto es nuestro Esa es Esa es Atacar Buenísima Buenísima Vamos Lo tenemos 22 minutos Casi Casi La mitad Increíble Espectacular Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao